La Fundación Libros para Niños ha dado a conocer al ganador del primer concurso centroamericano de literatura infantil. Y para conversar sobre este evento y la obra premiada se encuentra con nosotros Gloria Carrión, directora de Libros para Niños, y María López Vigil, escritora y miembro del jurado. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Gloria, la Fundación Libros para Niños tiene años de haber fundado un concurso de literatura infantil, pero en esta ocasión lo abrieron a toda la región centroamericana. ¿Por qué? Nosotros hemos venido realizando siete concursos a nivel nacional y en este caso nos lanzamos al ámbito regional, yo diría que fundamentalmente basados en dos objetivos principales. Por un lado hemos tenido siempre desde el nacimiento una vocación centroamericana, una aspiración de influenciar a la literatura infantil en la región. Y en este sentido hemos confirmado, digamos, de que existe tanta necesidad en otros países de la región, como existe en Nicaragua, de desarrollar este esfuerzo, de fomentar que se escriba para niños, y que se escriba con calidad y que se le dé un lugar, digamos, relevante a la literatura infantil dentro del sector literario de la región, que históricamente creemos ha sido en la literatura infantil menospreciada. Por otro lado, estábamos también aspirando a ampliar, por así decirlo, la competencia en la calidad de las obras recibidas, pues pensábamos que era también interesante que los escritores nacionales que han venido fogueándose y logrando colocarse en primeros lugares dentro del concurso nacional, ampliaran el espacio de competencia. ¿Cuántas obras lograron captar? ¿Cuántos concursantes? 221 obras. Recibimos 209 plicas, porque algunos concursantes enviaron más de una obra al concurso. Y recibimos obras de toda la región, pues nosotros estamos bastante felices por esto, porque es el primer concurso, casi siempre los concursos tardan en colocarse, en el reconocimiento de la gente. Y bueno, recibimos desde Guatemala, que es donde más recibimos, recibimos 65. ¿Más que de Nicaragua? Más que de Nicaragua. Y también de El Salvador recibimos más que de Nicaragua. María, vos fuiste miembro del jurado y además tenés una larga carrera como escritora de libros para niños. ¿Cuál es tu diagnóstico sobre la salud de la literatura infantil en la región basada en la muestra a la cual te viste expuesta? Bueno, es difícil hacer un diagnóstico de todas, porque yo no las vi todas, eran demasiadas y hubo que ir cribando, entonces no puedo hablar de lo que no vi. Pero el diagnóstico de las que vi me confirma en algunas cosas, algo que ha dicho Gloria. Es decir, la literatura infantil en países de niños y de niñas, como son los países centroamericanos, no es valorada. Se considera una obra de menor valor. Y por lo tanto, en un concurso acude mucha gente con cualquier cosa, porque para los niños, cualquier cosa. Y esa es una concepción errada. Totalmente. Después, creo que falta humor y sobran mensajes morales. Es decir, el adulto que escribe para niños no lo quiere hacer reír, sino le quiere enseñar, dar un consejo, mortificar, como tantos padres y madres que actúan con los niños como recipientes que van a recibir consejos de los adultos. Eso se nota. Y fíjate que también vi en el diagnóstico que hicieron quienes leyeron la preocupación por el consejo religioso tradicional, entendiendo que esos son los valores. En ese sentido, yo creo que nos falta, ¿verdad? Pero todo concurso, como toda cosa en la vida, es un primer paso, ¿verdad, Gloria? Así es. Hemos dado ese primer paso y el resultado es que hay mucha gente que le interesó participar. Vamos a ver en el segundo... ¿Cómo evoluciona? ¿Cómo evoluciona? ¿La obra ganadora? ¿Cuál fue? ¿Quién es el autor? Bueno, la obra se llama Donde Nacen las Sirenas y el autor es José Alberto Pocasangre Velasco, un salvadoreño. Que ha recibido otro montón de premios, entonces él ya está acostumbrado a... O sea que el concurso trajo talentos bien establecidos. Pues él ha recibido premios de literatura, creo que este es el primero de literatura infantil, y también, pero sí, ha publicado una novela infantil con una editorial internacional. O sea, él ya había publicado cuentos. Tiene algo de rodaje. Quiere decir, además hay gente que es autora de Costa Rica, algunos que nos dijeron, yo mandé. O sea, sí creemos que atrajo a alguna gente con ya... El premio incluye la publicación de la obra. ¿Cuándo podremos leer Donde Nacen las Sirenas? Bueno, ahorita el primer paso es que vamos a ir a El Salvador y vamos a estar el próximo viernes entregando el premio al ganador del concurso, el premio monetario, porque son 2.000 dólares, más la publicación y la distribución de la obra en la región. La publicación iniciaría un proceso ahora editorial, porque vamos a editar la obra, ¿verdad? Y vamos a, en este caso, contamos con la oferta del Goethe Institute, que fue uno de los colaboradores en este concurso, de apoyar con una ilustradora alemana, que sería quien, ¿verdad?, ilustre la obra, y tenemos que hacer el proceso de ilustración y después el proceso de publicación. De tal manera que nosotros esperamos tener la obra en el próximo año, en el primer cuatrimestre del próximo año. O sea, el Instituto Goethe, que ha promovido bastante este concurso, si considera que Donde Nacen las Sirenas, de autor centroamericano, es un cuento, que yo creo que sí lo va a considerar, ¿verdad? Es un cuento también valioso para Alemania, habrá una publicación bilingüe, se publicará para Centroamérica y se publicará en Alemania. Por lo menos vamos a conversar al respecto, porque él lo ofreció, pero todavía tenemos pendiente. Pero depende, Gloria, el que le gusten las Sirenas centroamericanas a los alemanes. Bueno, muchas felicidades por este hito en la historia de Libros para Niños, que tiene años de realizar una hermosa labor en Nicaragua. Gracias. Gracias.